El Servicio de Administración Tributaria apoya a los contribuyentes con una reducción de las multas que se le hayan impuesto por la autoridad fiscal. De acuerdo con el SAT, la solicitud de reducción de multas se presenta al día siguiente en que tengas conocimiento de los importes de las multas, si te están practicando una auditoría o bien a partir del día siguiente a aquel en el que te sea notificada la resolución que contenga las multas fiscales. El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación señala que se puede obtener la reducción del 20 y hasta el 100% de las multas. ¿Cómo solicitarlo? Ingresa a la página oficial del SAT con tu RFC y contraseña, selecciona Servicios por Internet, posteriormente seleccione la opción Servicios o Solicitudes, después Solicitud y finalmente seleccione el trámite Reducción de Multas Artículo 74 CFF. Realiza la solicitud de reducción de multas y anexa el escrito de solicitud. Además, conserva la CUSE. Espera la respuesta del SAT a través de tu buzón tributario o bien a través del correo electrónico proporcionado. Recibe los formatos de contribuciones federales para que realices tus pagos en caso a que la respuesta a tu solicitud sea positiva. Si omitiste señalar algún requisito en la solicitud, deberás solventar el requerimiento que te haga llegar la autoridad a través de tu buzón tributario o a través del correo electrónico proporcionado.